Así que quieres aprender del pololeo Tienes mucho por aprender por lo que veo Cuando pase el encanto, culpas al acné Te sacaré de tus llantos y jamás me iré Porque aquí estaré Cuídate nomás, cuídate nomás Esto no durará por siempre Y la respuesta estará en ti Cuídate nomás, cuídate nomás Esto no durará por siempre Y la respuesta estará en ti Tal vez te sientas traicionada Pero nada fea y sola No todos saben cuidar una relación Muchos juzgan a personas por su belleza Y no estarás sola Porque aquí estaré Cuídate nomás, cuídate nomás Esto no durará por siempre Y la respuesta estará en ti Cuídate nomás, cuídate nomás Esto no durará por siempre Cuídate nomás, cuídate nomás, cuídate nomás Las mariposas El agua trita Más... Vie Pez Paz